Creo que nos quedamos con un poquito de sabor amargo igual porque no merecíamos los tres puntos, creo que ellos no generaron mucho, el primer tiempo fue todo nuestro, tuvimos situaciones, no las pudimos lograr, concretar digamos, ya bueno, ya segundo tiempo arrancamos directamente el vestuario con uno menos que ya se nos hace un poco cuesta arriba porque ya tenés que correr el doble, ellos encuentran más espacio y bueno, creo que igual es un punto muy valioso, aparte son las primeras fechas y creo que queda un torneo muy largo todavía. Bueno Maxi, pese a la bronca, el equipo es invicto, un grupo bastante nuevo que bueno, que de a poco se va formando, bueno, importante corregir todas estas cosas sumando, ¿no? Sí, obvio, obvio, acá lo importante es sumar, como te digo es un torneo largo, sea como sea tenés que sumar para seguir manteniéndote arriba, no se pudo los tres puntos pero creo que nos quedamos con un punto valioso, te vuelvo a repetir. ¿Esperaban más de Almirante? Nosotros en la previa era hablar de un partido donde se iba a proponer, porque de ustedes ya sabíamos y lo que habíamos visto Almirante que también es un equipo goleador, además de los más goleadores del torneo. Creo que sí, por ahí sí, vimos, lo analizamos bien, creo que lo analizamos en la semana, nos salió como el gato quería, lo hicimos bien, pudimos manejar el partido nosotros, pero bueno, se había reflejado en la cancha que éramos superiores. Maxi, en la personal, ¿cómo te venís sintiendo? Empezaste a jugar desde el segundo partido, después tal vez de la lesión de Nico, pero bueno, sumando minutos, el técnico también confía en vos, bueno, ¿cómo te venís sintiendo vos? No, creo que, o sea, cuanto más partidos vayas jugando me voy a seguir sintiendo mejor, me siento bien igual, por suerte en lo personal, pero sé que puedo estar mejor y voy a intentar lograr, lo voy a hacer a estar a mi mejor nivel.